La tiene Bruno de Gregorio, juega atrás para Rodríguez, ahora de pique para Roldán, buscando profundidad Argentino Junior, la entrada de Federico, el palo que salva a Fioravanti, el contraataque para River, la trae Pablo Gea, ahora el que avanza es Damián Fernández, roba el polaco Sansón y había falta en perjuicio del zurdo tirador de River Plate. Y así, permanentemente en este ritmo, en esta velocidad, se nos va yendo el primer tiempo, un primer tiempo muy parejo, un 8 a 6, que nos sigue diciendo que esto está para cualquiera. Fernández, Belinkia, Nitoski, el trío de primera línea de River, el resto todo como al principio, con Fioravanti, Luchini, Gallardo y Salaverri en cancha, la pelota va precisamente para Gallardo, primera pelota limpia que recibía Walter, tapa bien Silvio Tello, el contraataque ahora es para Argentinos, la trae Rodríguez, ahora ataca a toda velocidad la topadora Sansone, buscaba la definición, recibió la falta de Luchini. Y te digo algo, se ve que River Plate tiene entrenado los movimientos para superar esta marca, lo que le está faltando es velocidad, fíjate, en este caso pudo superar Walter Gallardo porque se distrajo la defensa, pero cuando la defensa está atenta al argentino le cuesta mucho progresar. La primera falta de Luchini es la cuarta de River Plate. Mueve la pelota argentino, se viene Marinkovic, busca la marca, encaraba la marca desde Belinki, trataban de combinar y lo logran otra vez con el polaco, otra vez por arriba, otro festejo de Sansone, golazo de argentinos para el 9-6 parcial. Y el arquero intentaba todo, tapaba abajo, se dio cuenta que venía el globo, sacó la mano arriba, pero fue muy bueno. Ahí está, muy buena la definición por parte de Sergio Sansone. Sigue la fórmula de la asistencia y el gol. Ahora la segunda asistencia de Rodríguez, el cuarto gol para Sergio el polaco Sansone. Y sigue muy efectivo con ese tiro por arriba el polaco. Habrá que buscarle un banco, un banquito a Maxi Fueravanti para tratar de tapar este recurso que hasta ahora viene siendo muy efectivo en manos del polaco. Se viene River, 9-6 gana el equipo de la paternal. 6-55 para el final de la primera etapa, infracción y amarilla. ¿Para quién? Para el número 8 de argentinos, Marcelo Acuña, es la segunda amarilla en argentinos. Anotaba Marcelo Gots. Ahí tenemos al jugador amonestado, a Marcelo Acuña. Ya está en movimiento el balón. Y ahora está Damián Fernández en el armado. Vamos a ver qué intenta con el zurdo en esa posición. Benitovsky para Belinki. Ahí va para Fernández. Sale a tomarlo Bruno de Gregorio. La falta de Gregorio. Dura la falta. A este joven, Damián Fernández, primer año junior. No se le puede dar un centímetro. Cuidado con él. Cuidado con los codos, le dice a Djemiana Damián Fernández. Y Bruno de Gregorio le manda que se carga Damián Fernández arriba de su hombro. Walter Gallardo sacando para Sebastián Belinki. River y un nuevo ataque tratará de descontar el equipo millonario. El equipo de Núñez. Una semifinal futbolera aquí en el torneo de apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Benitovsky buscando encarar la marca de Marcelo Acuña que lo invitaba a buscar el lanzamiento por ese sector. Y cuando todos creían que iba a continuar la pelota en superioridad vino el doble pase para que este señor se levante por arriba de su blocaje defensivo y lo fusile cruzado a Silvio Tello. La primera asistencia de River. La primera asistencia de Fernández. El tercer gol para Pablo es Nitoski. Cuando faltan 5.37 para el final de la primera etapa está ganando Argentinos 9 a 7. Se viene desde el armado izquierdo Federico Roldán. Lanzamiento y contención de Maximiliano Fioravanti. Se apresura River ahora en el contraataque. Se viene Sebastián Belinki. Picaba por detrás Walter Gallardo. Recibe la pelota Damián Fernández. El pase de pique forzado para Gallardo. Lo recibe Ojea. Pase para Gallardo. Definición de Walter. A cobrar con este gol. 8 para River. 9 para Argentinos. Y si a Sansone no hay que dejarlo solo. Cuidado. Este señor tampoco. Nada menos que Walter Gallardo. Pivote de la selección junior el año pasado. No puede recibir esta pelota. Así. Suelto. Gira. Cara a cara. Agacha la cabeza Silvio Tello. Tratando de tapar abajo. Y la pelota va arriba. La asistencia de Ojea. El primer gol para Walter Gallardo. Y otra vez River poniéndose a tiro. 9 a 8. A 4.53 del final. Buscaba al zurdo Marinkovic. La pelota queda en el palo. Recibe Pablo Acuña. Buscaba ingresar por el extremo. La falta que le cometía Sebastián Belín. Que da lugar a un tiro libre para Argentinos. Y buen partido hasta ahora. Quizás un poco desprolijo desde el ataque. Pero con mucho ritmo. Con un marcador que no le permite a nadie alejarse ni descansar. Ahora sí la quinta infracción de River. Mueve la pelota Argentinos con Gullo. El pase que iba ahora para Roldán. Marinkovic intentaba combinar con Sansone. Se llevaba puesta toda la defensa de River. El polaco 1. Ahora fiera el polaco. Amarilla para un jugador millonario. ¿Para quién? Para el número 6. Pablo Gea. Primera amarilla en River Plate. Y Teddy no deja pasar una. Teddy Algemián. Ahí lo ve. Que lo está tomando. Que no lo suelta. Se salvó del penal. Quedó dolorido el polaco. Ahora se levanta. No ha pasado nada. Está recibiendo de todos colores. En ese sector. El pivot del equipo de Antonio Vázquez. Ahí saca para Marinkovic. Se viene el lanzamiento. No. La pelota para Roldán. Ahora para Sansone. Salía a tomarlo Belinki. Otra infracción en perjuicio del circulador de Argentinos. Atenta la defensa de River. Marinkovic y la pelota. Trata de combinar otra vez con Sansone. La falta era de Pablo Znitowski. No quiere más el polaco. Ahora se queda en el piso. Ahí lo tenemos a Sansone en pantalla. Cobrame una, dice. El foul lo han cobrado. ¿Cómo dice Refran? Le están dando como para que tenga, ¿no? Le dan para que tenga, sí, señor. Germán. Sí, Marcelo. Hablamos de los resultados de la semifinal. El final es del quinto al octavo puesto de la Liga de Honor Caballeros de Humboldt. Adelante. UGA 23, Ferro de Merlo 13, Villa Ballester 20, Quilmes 19. Los ganadores jugarán por el quinto puesto el próximo fin de semana. Los perdedores lo harán por el séptimo. Siempre en la asociación alemana de Quilmes. Mueve ahora la pelota el equipo de la paternal. Tiene el balón Marinkovic. Salía a tomar Diego Salaberry. Gullo que busca encarar la marca de Gallardo. Roba la pelota Pablo G. Se viene en el contraataque. Lo tenía Belinki. Se le escapa la pelota al mendocino. Ahora encara. Pega la vuelta. El giro para dejar desairado a Belinki de Marinkovic. Rodríguez. Otra vez Marinkovic. Tres minutos quince para el final. Se enoja Roldán. Quería esa pelota Federico Roldán. Ahí va Marinkovic. Intentaba ahora sí combinar con Roldán. Se está haciendo anunciado el pase. Y está muy atento ahí Pablo G. Esta ya es otra defensa. Está mucho más rápido de pierna ahora la gente de River. Fíjense. Y acá tenemos esta lucha. Entre nada menos que Roñan Itoski y Sergio Sanzone. Dos pesos pesados de este encuentro. La falta de Damián Fernández que se tiene que ir. ¿Es así, Candela? Así es. Primera infracción de Damián Fernández. Primer dos minutos para el jugador número tres de River. En el banco. Descansando por 120 segundos Damián Fernández. Un jugador menos en la defensa millonaria. Sigue adelantado Pablo G en la marca de Roldán. Más espacios para el polaco Sanzone. Vamos a ver cómo los aprovecha Argentinos. Ahí Sanzone chocaba con Osnitowski. El pase que va para Marinkovic. Se viene el Roñan a tratar de cubrir. El zurdazo inatajable del zurdo Marinkovic. 10-8 ahora arriba Argentinos. Y se quejaban los muchachos de Argentinos Junior. Teddy Argemian aplicó la ley de ventaja. Había un jugador de Argentinos caído en el piso. La Hidra lo aprovechó. Se levantó este señor Marinkovic. Y un nuevo golazo de Argentinos Junior. El segundo gol de Damián Marinkovic. Quien tiene el 50% de efectividad. Dos goles, cuatro lanzamientos. Descansa en defensa el zurdo Marinkovic. Sanzone que habla con el juez de área, con Marcelo Gotz. Para el tiempo el árbitro. Se acerca a conversar con Sanzone. Estaba pidiendo que pararan el tiempo para ser atendido Sanzone. Así lo hizo Marcelo Gotz. ¿Vos lo ves? ¿Está cortado? Es lo que nos lleva a ver. Tiene un golpe en el ojo izquierdo. Es lo que vio Toni Vázquez. Se excega con la camiseta el polaco. Entra Daddy Gallardo. Dar alguna indicación a Pablo Ojea. Un minuto 50 le queda a esta primera etapa. 10-8 está ganando Argentinos Juniors. Creemos que no tiene sangre. Si no, no podría estar dentro del campo de juego. Por eso te preguntaba Marcelito. Es clara la resolución. Con sangre no puede continuar por el tema del SIDA. No puede estar en el campo de juego. Evidentemente no la tiene. Gracias a Dios. Buscaba la entrada Salaberry. Lo tocaba de atrás Pablo Acuña. River tratando de hacer correr el reloj para recuperar al hombre de menos. Walter Gallardo para Pablo Znitovsky. Va a buscar elevarse. Sale a tomar los Sanzone. Ojea. Belinki. Atrás para Ojea. Ahora para Znitovsky. Va a buscar el hueco el Roña. Buscaba la entrada. La falta de Znitovsky. Eso tiene que ir, ¿no? Correcto los jueces. No le quedaba otra al polaco. Se iba ya en el mano a mano. En el uno contra uno Pablo Znitovsky. Lo tuvo que cruzar. Como si fuera el libro de fútbol. Y ahí se va. Es claro. Penal y dos. Cuarta infracción de Sergio Znitovsky. Se va excluido por dos minutos el circulador de Argentinos. Y entró rápidamente a atender a Pablo Znitovsky. Mientras vemos la retirada de Sergio Znitovsky. Que no podrá volver a ingresar en lo que va de este primer tiempo. Restan 1.19. Tiene que purgar dos minutos. Volverá recién cuando se haya iniciado la segunda parte. Ya se levantó Znitovsky. Tiene que aprovechar este momento la gente de River. Convertir este penal. Presionar luego en el minuto 16 o 15 que le va a quedar de juego. Para intentar el empate. Vigésima infracción de Argentinos. Se viene el tercer penal para River. Otra vez Sebastián Belinki. Está 1 a 1, ¿no Marcelo? 1 a 1. Va Belinki por el tercero. La pelota que pica y se mete. Dejó desagrado a Silvio Tello. Un lujo del Chiche. Para ponerse 2-1 en su cuenta personal. Desde 7 metros. Y 10-9 a River. 1 abajo el equipo millonario. Y cuando todos esperaban el amague. Cuando todos esperaban el tiro fuerte. Ahí nomás. Sin amague. La soltó. Y un golazo del Chiche Belinki. Ahí lo tenemos en pantalla. Al jugador de River. Que ¿cuántos goles lleva en su cuenta personal? 3 goles. 54 segundos le quedan a este primer tiempo. 10-9 gana Argentinos. Gullo que juega para Rodríguez. Ahora la tiene Roldán. Que encara desde el centro. Marinkovic. Supera muy bien. Ataja. Mucho mejor aún todavía. Maxi Fioravanti. El contraataque de River con Pablo G. Atrás para Nitovki. Viene de atrás corriéndolo Marinkovic. El pase que va para Salaberry. Busca la entrada por el extremo. Definición. Se abrió para definir. Y lo logró. Convirtió el gol del empate para River. En el cierre de este primer tiempo. 10 a 10. Y antes de lo que necesitaba. Llegó al empate River Play. Aprovechó muy bien esos dos minutos de exclusión. Del hombre de Argentinos Junior. Desde el contragolpe. A la definición excelente de Diegoito Salaberry. Mueve ahora Argentinos. Que no quiere irse igualado al descanso. 16-14. Ahora segundos le quedan al primer tiempo. Federico Roldán que juega para Sergio Rodríguez. El pase que va para Gullo. Va a buscar el uno contra uno. Entra por el extremo. Otra atajada de Maxi Fioravanti. Y el contraataque es para River. 5 segundos le quedan al equipo de Daddy Gallardo. La falta es de Sergio Rodríguez. Se acaba. Acaba de terminar el tiempo reglamentario. Habrá tiro libre sin pases, sin rebotes para el equipo de Gallardo. Perdóname, Germán. Maxi Fioravanti jugando realmente como los dioses. Como diciendo, muchachos, no busquen más arquero. Aquí estoy yo. Séptima atajada de Maxi Milano Fioravanti. El ramillete humano de casacas de la banda roja para tratar de ocultar al tirador. Vamos a ver quién tendrá la responsabilidad. El lanzamiento es de Walter Gallardo. La pelota que pegaba en Sergio Rodríguez. Estaba parado en línea de 6 metros como libero. Trae la pelota Marinkovic para Federico Roldán. Buscaba la entrada, o al menos el amague, para asistir a Pablo Acuña. De pique ahora para Sergio Rodríguez. Intentaba combinar con Marcelo Gullo. Roba la pelota Roldán, aunque con faltas tiro libre para River. Y con esto intenta sorprender a River Plate. Quiere no permitirle a la gente de Argentinos Juniors que circule con tanta facilidad la pelota como lo hizo en el primer tiempo. Vamos a ver si le sale. La trae ahora Pablo Ojea, que vuelve a tomar el armado central en el equipo de Dadi Gallardo. Esmitovsky para Ojea. Belinki. Damián Fernández que ahora se queda en el ataque. Ocupa el extremo derecho del equipo millonario. Otra vez Esmitovsky. Se viene Ojea. Belinki. Esmitovsky en el cruce. Recibe la pelota otra vez Pablo Ojea. No consigue el espacio. La falta, el tacle de Bruno de Gregorio. El motivo de que Damián Fernández continúa en la cancha es que le queda muy lejos el banco de suplentes para poder hacer el cambio con Luchini. Por eso es que queda él. Y acá tenemos la infracción. Clara infracción. La quinta infracción de Bruno de Gregorio. La número 23 de Argentinos. Ahí lo teníamos en pantalla. Al jugador de Argentinos recibe ahora, o intenta recibir, Walter Gallardo. El que le robaba con infracción era Marinkovic. Rápidamente Esmitovsky. El giro busca el lanzamiento. Se choca con Sansone. Algo le dice a la pasada. Ahora el polaco contesta Esmitovsky. Ahora sí, la infracción número 25 de Argentinos. Mueve la pelota Ojea. Trata de combinar con Walter Gallardo. Sigue muy marcado el circulador de River. Así es. Tiene que mover mucho más la pelota la gente de River Play. Luego de varias situaciones así ofensivas, de dar un par de vueltas a la pelota, recién ahí va a poder encontrar un pequeño lugar Walter Gallardo. De primer movimiento es prácticamente imposible. Ojea para Esmitovsky. Salaberry que sale a apoyarse a su compañero. Ahora gana muy bien la calle del fondo, pero había falta de Pablo Acuña. No sé por qué no dio la ley de ventaja al árbitro. Ojea para Gallardo. Trata de aplicar el giro. Se roba la pelota Rodríguez. Había falta de Marinkovic. Me da la sensación que cuando sale de la finta camina. Por eso es que le cobra Tedia Gemini. Pablo Ojea para Belinki. Damien Fernández. Otra vez Belinki. Mueve la pelota River Plate. Ya está completo Argentinos. Ha recuperado al polaco Sansone. Siete contra siete. Gallardo que pedía la distancia reglamentaria. Esmitovsky que juega para Ojea. Se viene el mendocino. Va a combinar con Belinki. Buscaba la personal. Chiche falta en ataque. Le cobra Marcelo Bosa. El contraataque es de Argentinos. La trae Federico Roldán. Larga. Muy larga para Pablo Acuña por la derecha. Tan larga que se va por el lateral. Y ahora el que contraataca es River. La trae Esmitovsky. Se frena y da pase para Salaberry. De pique para Pablo Ojea. Intenta el mendocino ante la marca de Sansone. Trataba de recibir. Y ahora el que contragolpea es Pablo Acuña. Se tira para tratar de apoyar. De asistir a un compañero. Recupera el chiche Belinki. Enredado el partido. Pero vibrante. La trae Belinki ante la marca de Sansone. Que lo toma de atrás. Se tiene que ir ese jugador. No. Sigue. Dan la ley de ventaja a los jueces. Ahora se frena y ataca Pablo Ojea. Lo toma Bruno de Gregorio. La falta. Y ahora sí hay un dos minutos. ¿Para quién, Marcelo? Para el número dos de Argentinos. Bruno de Gregorio. Y sigue el ida y vuelta permanente. Sí, usted dirá, con muchas fallas. Qué desastre. Se les cae la pelota. Pero qué ganas que ponen. Cómo pelean cada una de las pelotas. Como si fuera la última. Bruno de Gregorio, con cara de pocos amigos, se va a sentar al banco de suplentes. Argentinos otra vez con cinco en defensa. Cinco y el arquero, ¿no? Durante 120 segundos que River tratará de aprovechar para pasar al frente. Recibe Walter Gallardo. Primera pelota o segunda pelota que recibe. Limpia al fondo de la red. Va a parar. Gol de River que pasa al frente. 11 a 10. Es que ahora sí Walter tiene ese pequeño espacio. Ese que necesita para poder definir así, con parábola, ante la salida del arquero. Aprovechó muy bien el hombre de más River Plate. Segunda asistencia de Pablo Quea. Segundo gol de Walter Gallardo. Sergio Rodríguez con la pelota. Ahora la tiene Marinkovic. Argentinos que por primera vez, si no me equivoco, está en desventaja en el tanteador. 11 a 10 gana River Plate. El pase para Sergio Rodríguez. Ahora para Sanzone que sale a los armados. Empezó perdiendo 1 a 0. O sea, entonces segunda. Recibe Sanzone. Y rápido lo dio vuelta. ¿Te acordás? Enseguida lo dio vuelta un 2-1. Empieza perdiendo también 1 a 0 esta segunda etapa. Marinkovic que trata de combinar con Sanzone. Recibe Roldán. Aprovecha. Arriba revuelto. Ganancia de Pescadores. El que tenía la mejor caña es Roldán. Un golazo de Federico para poner todo igualado. Y Federico pasa por donde no puede pasar nadie. Muy buena la pantalla de Sergio Sanzone. Muy bien aprovechada por Federico Roldán tirándole al segundo palo. Después de la décima infracción de River. Apareció el segundo gol de Federico Roldán. Vamos a comenzar en pocos minutos o en breves instantes el repaso de lo sucedido en la primera etapa. Al menos en el rubro estadístico. La falta en perjuicio de Walter Gallardo. El penal. El tiro desde 7 metros para River. Clara la infracción. Clara la infracción. Observemos acá. Está pisando una joyita, una perlita de nuestro director. Está pisando Walter Gallardo. Observen. Gira. Tiene medio pie pisando la línea. Por ende, falta reglamentaria. Cuarto penal para River. Teléfono para los jueces entonces. Va Belinki. Lanzamiento arriba. La pelota que se mete en el ángulo superior izquierdo de Silvio Tello. Otra vez al frente. River ahora 12 a 11. Y nuevamente aprovecha esta situación. La del penal. Había desperdiciado una. Ahora no erra el Chiche Belinki. Vamos a repasar, Marcelo Incandela, los rubros estadísticos de la primera etapa de este partido. Diez goles para cada uno. Doce lanzamientos fallidos para argentinos. Once para River. En penales argentinos no ejecutó ninguno. River sí. Lo hizo en tres oportunidades. Dos convertidos. Uno errado. 21 infracciones para argentinos. Nueve va a River. Amonestados en argentinos. Sergio Rodríguez y Marcelo Acuña. Excluido por dos minutos Sergio Sanzone. En River amonestado Pablo Gea. Excluido Damián Fernández. Cuando podamos seguimos. Se viene Federico Roldán ante la marca de Pablo Gea. Bien la asistencia para la entrada de Marcelo Gullo. Busca la definición. Estaba pisando. El gol no vale. Trata River ahora de sacar el contraataque. Lo hace con Belinki. Se viene el Chiche a toda velocidad cruzando la línea de medio campo. El pase que va para Zenitowski. La entrada limpita por arriba. Trata de definir ahora Salaberry. Tapa Silvio Tello que le está ganando el duelo. El pase que va ahora para Pablo Acuña. Intenta Marinkovic. Atajada espectacular de Maximiliano Fioravanti. Estaba invadiendo un jugador de River. Estiro libre para argentinos. Y la pelota va y vuelve. Contragolpea uno y el otro. Ataja un arquero y el otro. Realmente un segundo tiempo igual que el primero. Vibrante. Seguimos Marcelo. En fulles de ataque. Una para River la cometió Marcelo Acuña. Dos en River. Los dos lo cometió Pablo Gea. El goleador de argentinos es Sergio Sanzone con cuatro. El líder en asistencia del mismo equipo son dos. Federico Rolán y Sergio Rodríguez con dos. El goleador de River es Zenitowski y Belinki con tres. Los líderes en asistencia con uno solo. Zenitowski, Ojea y Damián Fernández. La infracción en perjuicio del jugador de argentinos. 12 a 11 está ganando el equipo millonario. Se viene Pablo Acuña. Lanzamiento sorpresivo. Casi bajo cadera. Tapa otra vez Maximiliano Fioravanti. Que ya se erige en figura del equipo de River. Se viene Salaberry. Busca la definición Pablo. Lo tocó de atrás. Marinkovic pide en falta. Piden dos minutos los jugadores de River. La entrada de Damián Fernández. La definición. La pelota que pica y se mete. No llega Silvio Tello. 13 para River. 11 para argentinos. Y muy rápido, muy pícaro. Dieguito Salaberry. Vio distraída la defensa de Argentinos Junior. Habilitó a Pablo Ojea. Este a Damián Fernández. Y esperó. Cuando salió el arquero le pone el tiro con bote. El debut en la red de Damián Fernández. Y ahora sí es la primera vez que River saca dos goles de luz en el Tante Ador. Vamos a ver cómo lo asimila Argentinos. Entró Leandro Sansone a tomar el extremo derecho. Buscaba la entrada el polaco. Seguramente buscará la circulación para hacer el doble pivot. Si es que sigue con el hombre adelantado. Si no, realmente mucho no le sirve. Mueve la pelota argentina con Federico Roldán. Ahora sí va al doble círculo. El pase que va para Marinkovic. Roba la defensa millonaria. Se viene Salaberry. Tres contra uno. Se viene. Solo Diego va a definir ante la entrada de Silvio Tello. Y no está en una buena noche Salaberry. Ataca Silvio Tello. 13-11 sigue el partido. Y este es un más el ojo a la gente de Tony Vázquez. Quedó mano a mano. Y Silvio Tello con sus brazos arriba la saca. Es uno de los goles iguales que se perdió la gente de Argentinos Junior en el primer tiempo. El cuarto lanzamiento fallido de Diego Salaberry. La octava atajada de Silvio Tello. La segunda de este tiempo. El pase de Federico Roldán para Rodríguez. Ahora Rodríguez recupera el balón ante la marca de Walter Gallardo. Perdón, Eduardo está en el banco. Sentado. No sé si tan tranquilo, pero sentado. El pase va para Sergio Rodríguez. La falta de Walter Gallardo. Los dos minutos. El penal. Todo en la misma jugada en favor de Argentinos. Correntísimo lo que cobró el árbitro nacional Teddy Argemian. Ahí lo toca con la rodilla izquierda Walter Gallardo al jugador de Argentinos Junior. Claro penal. Clara exclusión por dos. Se fue excluido Walter Gallardo. Décima segunda y fracción de River. Se viene el primer penal para Argentinos. Y tras el reto fraternal el lanzamiento de Acuña. Pica y se mete. Casi la agarro dice Maxi Fioravanti. No llegó. 13-12 descuenta el equipo de Vázquez. Pelota cruzada, como dice la lógica. Primer penal. Cruza el tirador. Así fue. Con bote. Por muy poco no controla el arquero. 20 minutos le quedan a esta primera semifinal del torneo Apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Que usted vive en todo el país a través de la pantalla de Tays Sport. Está ganando River 13-12 a Argentinos Junior. Mueve la pelota Pablo Gea. Es Niktovsky que juega para Salaberry. Busca Diego a la entrada por el extremo. Lo pecha. Lo saca con el cuerpo Pablo Acuña. Ya estaba listo para mandarle el fly a Pablo Gea que penetraba por la zona central de Argentinos Junior. Pablo Gea y la pelota busca la entrada por calle central. Define muy bien con un tiro bajo cadera. Sorprendiendo ante la marca de Rodríguez. No llega Tello. Dos arriba para River. 14-12. Y así con un hombre de menos. Jugando al frente River Play. Sigue adelante en el tablero. Ahora el que se fue fue Pablo Fea. Con un tiro de cadera vence por completo al arquero Argentinos Junior. Segundo gol de Ojea. 66% de efectividad para el armador de River. Y acá entraba como una tromba el zurdo Marinkovic. Tuvieron que cerrarse entre tres para frenarlo. Le cometieron penal. Tiro desde siete metros ahora para Argentinos. Y el ritmo permite estas cosas. Fíjense. En el único momento que se detiene el juego. ¿Cuándo es? Cuando hay un penal. Realmente un ritmo infernal le están metiendo los jugadores a este partido. Unida y vuelta permanente. Se ha parado muy pocas veces. Infracción número 13 de River. Segundo penal para Argentinos. Ingresó Guillermo Cazón por Maximiliano Fioravanti. Tratando de enfriar las cosas el negro Cazón. Toma posición. Busca el lanzamiento Pablo Acuña. Sin amagues. Define muy bien. No llega el arquero. 13 para Argentinos que descuenta. 14 para River. Y cuando el negrito Cazón busca abajo. Acuña no duda y le tira por arriba de su cabeza. Vuelve Fioravanti a ocupar la valla. Millonaria. River sigue con un hombre menos. Está excluido Walter Gallardo. Purgando dos minutos. También Fernández para Belinki. Pablo Gea para Snitowski. Busca Pablo hacia la izquierda. Iba a combinar con Diego Salaberry. Lo frenaba con falta. Marinkovic se queja al zurdo de Argentinos. Controlando el ritmo ahora la gente de River. Hasta que entre Walter Gallardo seguramente. Snitowski ante la marca de Marinkovic. Pasa por detrás. Gana muy bien la calle de fondo. Ahora Pablo Gea. Define por el medio. Fusilando a Silvio Tello. Snitowski. 15-13. Otra vez dos arriba. River Plate. Y se quedó la defensa de River. Pensaron que iban a cobrar los jueces. Le dieron la ley de ventaja. Y golazo de Pablo Snitowski. El cuarto gol para Pablo Snitowski. Quien tiene el 50% de efectividad. Ocho lanzamientos. Cuatro goles. Y ya ha regresado Walter Gallardo. Siete contra siete otra vez. Buscan la pelota al polaco Sansone. La falta de atrás era de Damián Fernández. El penal lo cobra Marcelo Gotz. Tiro desde siete metros para Argentinos. No hay ninguna duda. No puede armar el brazo. Observen. Ahí lo están tomando. Zafa bien. Cuando va a tirar le tocan la mano. Infracción número 14 de River. Tercer penal para Argentinos. Va Federico Roldán. Cambia el tirador. Cambia también la efectividad en la gente de Tony Vázquez. La pelota afuera. Ni siquiera latino al arco. Federico festeja Fioravanti. Se lamenta el jugador de Argentinos. El partido sigue 15-13 para River. Un 15-13 que así como vamos no nos dice absolutamente nada. Restan 13 minutos para que esto culmine. Hay mucha tela para cortar. Yo tengo una sensación Daniel. Decime Marcelo. Me parece que si ahora maneja el partido River se empieza a cocinar. Estoy con vos. Si se desespera Argentinos Junior está frito. Busca la entrada de Belin. Que el pase que va para Ojea. La entrada de Pablo Ojea por la izquierda. La definición. Esta vez quedó parado Silvio Tello. La pelota fue al segundo palo. 16 para River. 13 para Argentinos. Me parece que hay minuto pedido por Tony Vázquez. Se fue muy bien en el uno contra uno. Lo dejó quieto parado el arquero. Y muy atento el técnico de Argentinos Junior pidiendo el minuto. Seguramente lo que pretende es enfriar un poco el juego. Se ha ido a tres goles. A ver si podemos escuchar. Llevemos el ataque nosotros. Primera frase. La última. Ya ni bajamos. Ahí está la clave. No tiene que perder el control del balón la gente de Argentinos Junior. Y si lo pierde. A no deprimirse. A replegarse defensivamente. Resta mucho. Y de por medio hay una semifinal. 16.53 para el final de este partido. 16 para River. 13 para Argentinos. Primera vez que está tan lejos en el tanteador el equipo de la paternal. Que había comandado el trámite durante toda la primera etapa. Sigue Leandro Sansón en el extremo derecho. El pase que va ahora para Marinkovic. Que se viene desde el centro. Federico Roldán. Pablo Acuña. Dos zurdos en cancha para Argentinos en los armados. La falta en ataque del jugador de Argentinos. Se viene el contraataque que quiere sacar Fioravanti. Lo hace para Pablo Gea. Pica la pelota y cruza la línea central el mendocino. Damián Fernández. Otra vez Pablo Gea. Otra vez Damián Fernández. Entrada por el extremo. Tapada. Con el pie derecho de Silvio Tello lateral para River. Y la gente de River quiere más. A pesar de que cualquiera hubiera enfriado el balón. Cualquiera hubiera parado el ataque. Contragolpeó igual y casi llega a la situación de gol. Primer lanzamiento fallido de Damián Fernández. Es novena atajada de Silvio Tello. Esmitoski el balón. Ahora lo tiene Pablo Gea. Sebastián Belinki comanda. Ahora el ataque millonario. Otra vez el mendocino Gea. Viene a apoyar a primera línea Walter Gallardo. Belinki que trata de girar y esquivar al jugador de Gregorio. Lo frena con infracción. Está muy bien controlado el chiste Belinki hoy por uno de Gregorio. No le permite progresar en el ataque. Otra vez Esmitoski la pelota. Cruzada ahora para Belinki. Busca la finta del chiste. Deja el balón ahora en poder de Pablo Gea. Solito Walter Gallardo. La pelota que da en el travesaño. Rebota. Se salva. Tello se salva. Argentino se viene de Gregorio. Sansone tiene que jugar otra vez con Gregorio. Lo hace a la derecha. Camina. Sí señor. Se perdió una ocasión inmejorable. Argentinos en manos del polaco Sansone. Replegó muy rápido la defensa de River Plate. Le cerró todos los caminos a Sansone. Cuando quiso habilitar a su compañero. Ya había caminado. El partido que sigue 16-13 en favor de River. 15-11. 15-11 le quedan a este partido. El reloj en su cuenta regresiva. Estamos llegando a los últimos 15 minutos de este partido. De esta primera semifinal del torneo de apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Esmitoski lo tocó de atrás el polaco. Sí señor. Se tiene que ir. No hay ninguna duda. No hay un solo esbozo de protesta. Se le fue. Pablo Nitozki a Sansone. Lo toca. Ahí está. Quedó caído en el piso. Observemos. Se le fue. Lo intentó manotear de la camiseta. Se le fue Pablo Nitozki. Y quedó.